Música 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 Eso nos hizo retrasar en el campo y no pudimos agarrar la pelota por eso creo que nos dominaron Sé que Manzanares viene de una jugada anterior y me la da para el medio la acomodo y le pego cruzado al segundo palo y por suerte entró abajo El partido que viene tenemos que ganar como sea y bueno, hay que seguir sumando creo que derrotando se puede perder ningún punto y hay que ganar que estoy encontrando el gol de media distancia ya sea el tiro libre o hoy afuera del área tuve el tiro libre ahí en la puerta del área que no la pude meter pero bueno, se me están dando los goles y eso es importante creo que como se dio el partido creo que ganamos un partido se me hizo muy detrás por ellos crearon muchas situaciones y nosotros no pudimos agarrar la pelota no creamos mucho y si vamos al ping pong creo que ellos merecieron ganar